Hola, soy Jordi Pujolá, escritor español en Islandia. ¿Queréis saber cuál es la comida típica de Islandia? Pues bueno, tenemos aquí la pusa, que es la salchicha típica. No es la comida tradicional, pero es la típica que se compra en las gasolineras. Es barata, es muy buena, es de cordero, os la recomiendo. Luego en carne tenemos el cordero, sopa de cordero o el cordero al horno. El cordero en Islandia es cordero orgánico porque está siempre pastando en las llanuras verdes de Islandia. Luego pescado, tenemos el bacalao, ya lo sabéis. El bacalao normalmente se hace hervido con patatas y con mantequilla. Y marisco, os recomiendo las cigalas, también son muy buenas y son autóctonas. Y como postre, creo que el plato más tradicional es el skir, que es una especie de yogur. Bueno, os seguiré informando en mi cuenta de Instagram, Jordi Pujolá, y en escritoresandia.com, que es mi blog. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!